La Procuraduría de los Derechos Humanos, a través de un oficio, recomendó al ministro de Salud, Francisco Comá, agilizar las gestiones administrativas para que el Comité Nacional de Vacunación contra el COVID-19 avale incluir a niños de 5 a 11 años en el plan de vacunación. A decir de la PDH, dicha recomendación se realizó con el sustento de las últimas recomendaciones vigentes de organizaciones reconocidas a nivel mundial, tal es el caso de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. En su momento, el presidente Alejandro Yamate mencionó que aún no estarán vacunando a dicho rango de edad, ya que no hay informes que respalden el beneficio de la vacunación a dichas personas. Sin embargo, detalló que están dentro de los países que han adquirido las dosis especiales de Pfizer para los menores de edad y que con eso estarían asegurando el regreso a clases presenciales el 15 de febrero. Hasta el momento, el Ministerio de Salud solamente se encuentra inmunizando al rango de edad de 12 a 17 años y no hay fecha para el inicio de vacunación de 5 a 11 años.